Bueno, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, se reunió con algunos representantes, presidentes de los países autónomos de esa región. Vamos a ver parte de lo que fue esta reunión. España necesita una economía más competitiva, lo cual es lógico, y considera imprescindible seguir avanzando en la puesta en marcha de medidas para favorecer el crecimiento y la creación de empleo. Ha habido un debate que todos ustedes conocen, que es austeridad y que son medidas de crecimiento. Yo creo que todas las personas con sentido común han entendido que es preciso austeridad y que al mismo tiempo son medidas de crecimiento y de empleo, y así lo ha entendido también la conferencia de presidentes en el día de hoy.